Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Señor, ¿usted cree que Mauricio va a sacar su propio candidato o le va a entregar la cámara a un amigo de él? Bueno, yo lo primero que creo es que yo preferiría no hablar de Mauricio porque él no puede intervenir en política. El engrupo. Eso sí estuvo buena. No, ponme en serio. Entonces yo mejor voy a hablar del grupo, del grupo de ellos, del grupo que hoy tiene el alcalde. No, yo soy uno de los que creo que va a sacar uno de él. ¿Usted cree que Juan Diego Patrín de Ochoa va a apoyar uno de Juampis? ¿Va a apoyar a Aníbal o busca otro? No, yo creo que ahí, primero que todo, yo creo que el señor gobernador tampoco puede intervenir en política. Bueno, eso lo dejo claro. Pero digamos que es equipo. Yo creo que habrá un tema complicado, James, ¿cierto? Entre el viejo patinismo y el nuevo patinismo que representa el joven gobernador. Vamos a ver eso como... ¿Estamos al aire? Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver cómo cuadran esos dos grupos, pero creo que de ahí saldrá sin duda ninguna un candidato muy fuerte de esa unión de ambos equipos patinistas. ¿Será que el Partido Liberal sostiene a los dos curules? No me vayan a decir que es muy temprano. Buena pregunta, señor periodista, como cuando dice el ministro Encartado. Buena pregunta, señor periodista. Le comento que no he empezado a hacer ese análisis de cámaras, usted sabe que las hacemos, las vamos haciendo, pero esto está bien enredado porque aquí hay muchas variables. Venga, venga, James, porque tampoco quiero que todo el mundo escuche esto. Ojo, ojo, que ahí quedaron en esas elecciones pasadas, digamos, gente que no es ni siquiera o del grupo de la U, del Partido Liberal, pero que tiene una ascendencia. Por ejemplo, ojo, no olvidar esos boticos de la doctora Juliana. Yo creo que esa señora va a ser candidata al Senado porque merece, yo creo que no va más. Esa puede ser una posibilidad. Ahora, dicen por ahí que el doctor Diego Patiño, representante de la Cámara, también quiere ser senador. ¿Será que quiere Senado y Cámara o para fortalecer su Senado va a preferir unas cámaras de otras corrientes? ¿O sea que lo que usted quiere decir es que Patiño, pan y pedazo más debajo del brazo? No, que tendrán que analizarlo bien. Ahora, me dicen, me dicen, dicen a veces cuando hablamos por ahí que los verdes están totalmente fuera. Mira, no, ojo, puede que los verdes, yo diría hoy que no, no van a sostener dos cámaras, pero unas siguen siendo muy fuertes para una camarita. ¿Será que esos verdes por eso se le vendieron a Mauricio? Uno no sabía. Ay, no, no, apoyaron. Sí, 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 esa no es la frase. Sí, perdón. No, esa no es la frase. Acuérdate que hoy estamos hablando así como entre nosotros, pasito, no, esa no es la frase. Pero está bien la corrección. ¿Qué pasará? Yo creo que Durgues es muy bueno, pero Durgues hablan de platica y el man dice, no, mejor yo apoyo a Pepito Pérez. Ahora, esa es otra cosa, centro democrático. Hay una gran porción aquí de derecha, no hay ninguna duda, pero es que muchos no están de acuerdo con lo que pasa en el centro democrático. Entonces, a derecha vota a veces por otro lado. Ah, mire que ahí vamos, porque Cambio Radical está mocho. Oiga, oiga, venga, venga, Cambio Radical, venga. Y nos falta alguien para no dejar. El mira que le fue bien en esa unión con el partido de la U, que iban a pensar para la próxima. Ah, eso se ponen con otro, porque con la U no pueden. Porque les sobra el punto 5 de la norma. Oiga, yo quería saber si usted estaba enterado del tema. Oiga, y venga, y ahora que hablamos aquí, que estamos así tan cerca, de sentimiento. No, 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 no. Sin huevo la mitad. Pero no, no, porque venga. Porque Juan Pablo Quintero se enoja conmigo. Ah, oiga, y sentimiento de todos del doctor Víctor Manuel, del exgobernador. Quiere que sea partido. Está buscando ser partido, no depender de un aval. Lo que pasa es que yo no sé si partido, o partido para perder o para ganar. Y termina siendo un movimiento. Venga, hombre. Entonces, mire. Pero no, no sé. Pero entonces, mire lo que dijimos ahora. Entonces, eso sí está enredado todavía. Eso está más enredado que un bulto de cachos todavía. Eso está más enredado que esas lanas que usa la niña chiquitica que le dan de colores cuando le piden las tareas en el colegio. ¡Eh, qué bueno, hombre! ¡Qué bueno! Yo quiero ver. A mí me ofrecieron cámara. No, no, porque me tocaría, hermano, y no lo puedo hacer. Usted sabe. Me imagino yo dirigiendo el canal, véalo. No, no, no. Yo le digo, no, yo no soy pendejo. Yo no tengo plata, yo no soy rico. Ni soy traqueto. Hasta luego. Que tengo un inicio de semana bacano. Más fácil resolver cómo funciona la cámara de gas. Hablando claro y sin tapujos, él y yo, yo y él. Aquí, en el canal, véalo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!